Música Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy Un día muy especial, un día yo diría que histórico para el futuro de Venezuela Porque en el día de hoy las calles venezolanas pudieran desbordarse con la llamada Toma de Caracas Y es cuando la oposición ha convocado a salir a las calles para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro Y pedir el respeto a los derechos humanos en Venezuela En opinión de analistas el día de hoy pudiera ser definitorio no solamente para este revocatorio Sino como les decía para el futuro venezolano Y hay algunos que se han adelantado incluso y pienso que han un poco hecho un pronóstico que pudiera ser devastador Que esta pudiera ser hoy esta manifestación multitudinaria Se esperan miles de miles de personas en las calles de Caracas Que esta pudiera ser una chispa que pudiera encender lo que ellos han llamado una guerra civil dentro de Venezuela Ojalá esto no ocurra nunca Pero las medidas que está tomando el régimen de Nicolás Maduro Apuntan a que el encontronazo parece que va a ser sencillamente inevitable Para conversar sobre lo que pudiera ocurrir en el día de hoy en Venezuela He invitado al analista político, máster en ciencias políticas, un politólogo y un amigo de la casa Julio M. Chilin, para quien tengo los muy buenos días ¿Cómo andamos? Encantado Daniel, estar contigo como siempre Bueno, si echas un vistazo a las informaciones procedentes de Venezuela Te das cuenta que el régimen está, y voy a utilizar la expresión, está aterrado Con lo que pudiera pasar en el día de hoy Han encarcelado a los principales líderes opositores Entre ellos han regresado de nuevo a la cárcel a Daniel Ceballos Han encarcelado a un joven que se llama Yongo Icochea Que es un joven también líder del propio partido De voluntad popular del propio partido de Leopoldo López Y ahora está diciendo el señor Nicolás Maduro Que lo que va a pasar en el día de hoy en Venezuela Es un golpe de Estado Oficiado por Estados Unidos contra él Y que él va a tomar todas las medidas represivas que haya que tomar Para repeler este golpe de Estado Como él lo ha llamado ¿Tú crees que pudiéramos estar a las puertas, lamentablemente Del inicio de una guerra civil en Venezuela? No creo que una guerra civil en el sentido literal Sí, de hecho Venezuela desde hace tiempo Desde que en efecto La dictadura que empezó por Chávez Y ahora por Maduro está en manos de Cuba Comunista En efecto este proyecto del socialismo del siglo XXI que ellos llaman Está con una lucha por su vida Las medidas ya las han ido tomando Y lo que vamos a ver hoy Lamentablemente va a ser maniobras para limitar el alcance Vamos a ver cómo ellos precisamente van a tener individuos vestidos de civil Intimidando, arrestando, poniendo trabas A ese tipo de lo que sería un país democrático Sería una vía normal de expresión Vamos a ver contramarchas Todas organizadas con todos los recursos del Estado Vamos a ver cómo complican complicaciones de logística Para que las personas lleguen al punto Y pasará En otras palabras No creo que esto va a tener el impacto Primero porque lamentablemente Las democracias del continente No le están dando el apoyo A lo que es Venezuela como se debería Era para que ahí tuvieran representantes Todos los gobiernos democráticos Tomando parte en esa expresión de la voluntad del pueblo venezolano Y no lo hacen Lo que escuchamos es retórica Cierto regaño Aplaudimos de nuevo a Almagro Por lo que está haciendo Pero Almagro es un eco bastante solo Que no recoge el sentir lamentable De muchos otros presidentes del área Y de los Estados Unidos Que no le dan el respaldo Que darle es una gran oportunidad Sin embargo Al estar ausente La democracia del continente Pues es una cierta luz verde Que se le da a Nicolás Maduro Que ya ha recibido de Cuba Comunista Todas las instrucciones Están todos los operativos En función Para limitar el alcance Sin de todo prohibirlo Pero sin limitar Limitando el alcance que pudiera tener Bueno, usted decía En la introducción de este segmento del programa Te decía Que hay cosas que me preocupan En realidad lo que estaba pasando en Venezuela Y lo que pudiera ocurrir en el día de hoy Una de ellas es una declaración Del señor Diosdado Cabello Y acaba de decir justamente A lo que tú te referías Que es posible Dijo Cabello Que la oposición comience a vestir De militares A provocadores Para que hayan contronazos Que pudieran llevar a muertos o heridos Y que la oposición Lo que está buscando es esto Que derive Esta marcha De la toma de Caracas En el día de hoy A este tipo de situación Para justificar El golpe de Estado El presunto golpe de Estado Lo otro es que han dicho Que ha encarcelado Este joven activista Del partido de Leopoldo López Voluntad Popular Del señor John Goicochea Y que le encontraron Explosivo C4 El explosivo C4 Que es un explosivo Que no lo puedes comprar Tú en una farmacia Ni lo puedo comprar Yo en una farmacia Ni en ningún lugar Me lo tienen que suministrar Realmente entidades militares Entonces ¿De dónde puede haber sacado John Goicochea Con la seguridad cubana Dentro de Venezuela? Con los cierres Que hay en los aeropuertos Con los cierres De todas las estructuras Económicas Que existen en Venezuela No solamente para explosivos Sino para todo Incluyendo también alimentos ¿De dónde pudo haber sacado Este muchacho C4 Y con qué objetivo? Bueno La única respuesta Que tengo para esto Es que los propios militares Le hayan suministrado Este explosivo Por supuesto Esto es una gran mentira Entonces Como están ellos Poniendo este escenario Apocalíptico Que son ellos Los que están hablando De este escenario apocalíptico Tengo un temor Realmente estremecedor De que pudieran funcionar Estas estrategias Sangrientas Y que pudieran derivar esto En un baño de sangre En el día de hoy Correcto Mira este Ese es el truco Más antiguo En el libro Para mantenerse en el poder Para radicalizarse En otras palabras Pues tú Empiezas a decir La seguridad nacional Hitler lo usó Para radicalizar su movimiento Para consolidarse En el poder Para centralizar Más el poder Y la dictadura Venezolana Ya lleva un curso En eso Fíjate como Han premiado A elementos De las fuerzas armadas Con posiciones políticas Clave De nuevo Buscando la garantía De que no le den Un golpe de estado Costando Aún más Las instituciones Lo han hecho también Con el entorno Comercial Entonces Todo esto Va a Contrarrestar El hecho De que La rama legislativa Está en manos De la oposición Él quiere convertir Ese hecho En algo nominal Algo Sin Peso Y ellos Digo ellos La dictadura En Venezuela Sin duda No van a escatimar En usar Cualquier mecanismo De fuerza Que tengan que usar Para preservarse En el poder Yo creo que Eso es lo que hay que Extenderlo Claro Ellos No El hecho De que tengan Votaciones El hecho De que quieran Tener un simbolazo De una democracia Que muchos En el continente Y en el mundo Lo toman como tal No es una democracia Ellos están ahí Para quedarse Y van a hacer Todo lo que tengan Que hacer Para evitar Cualquier fuerza Que pueda Competir Con ellos Aunque fuera En un sentido Hipotético Ellos no están dispuestos Realmente A ceder el poder Para que el día de hoy El día de hoy Se encuentra en Caracas Justamente El presidente Del gobierno español Es José Luis Rodríguez Zapatero Zapatero Ha servido de mediador Entre Maduro Y la oposición Y más bien Ha servido Como una especie De eco Del señor Nicolás Maduro Ante la oposición También se encuentra Según los diferentes Cables que hemos recibido Se encuentra en Caracas El expresidente de Panamá El señor Martín Torrijos Y pasó También por Caracas Pasó por Venezuela El canciller de Irán En momentos Totalmente diferentes Al parecer Estos dos expresidentes Todo parece indicar Que van a ir En calidad De mediadores Entre la oposición Y el gobierno Para rescatar Lo que ellos plantean Ser un diálogo Yo no confío En ese diálogo Ese diálogo Sería ganar tiempo Para el gobierno A Nicolás Maduro Y el revocatorio Que es la pieza fundamental Que trata ahora Defender la oposición Tratarlo Y dilatar Lo más posible Esta es la primera exigencia Que va a hacer En el día de hoy La oposición Y el pueblo de Venezuela Celebrar el revocatorio Este año No el año que viene Para sacar a Nicolás Maduro Y convocar elecciones Pero más Hago referencia Perdón Hago referencia A la visita Al canciller iraní Porque me recordaba Nuestro director técnico Oscar Suárez Que es un excelente periodista Además de ser un buen técnico Pero sobre todo Un excelente periodista Y me decía Que parece que Irán Está tratando De en río revuelto Pues sacar Dividendos Y conseguir el petróleo Venezolano O tal vez Negociar Con ese petróleo Y proveer A diferentes intereses Entre ellos Al interés cubano Porque Cuba Con el desploma de Venezuela Se queda sin petróleo Y ya comenzaron Los apagones Comenzaron las restricciones En el transporte público Cuba tiene que virar De nuevo A buscar Un apoyo En materia De suministros Energéticos Para poder sobrevivir A esa economía Que trata Que es una economía De mendicidad Y por lo tanto Le va a tender la mano A Irán Tal vez ¿Tú piensas Que Irán pudiera ser Realmente El nuevo Asociado Económico Ante un desplome total De la economía Venezolana Como la estamos viendo O peor Ante el desplome Del gobierno De Nicolás Maduro Yo me alegro Gustando que tú Traes a colación eso Porque Previamente mencioné Que había una ausencia De liderazgo democrático En este proceso Sin embargo Si hay una presencia De individuos Como Rodríguez Zapatero Que en efecto Es un apologista De la dictadura De los Maduros Y la presencia De elementos De Irán Irán Desde hace años Está penetrando América Latina Irán La dictadura De los Ayatollahs Tiene una alianza Muy estrecha Con Con la Rusia De Putin O sea Que estamos viendo De nuevo Una penetración Muy particular En el continente Americano De Rusia Y del islamismo Radical Chií Que está Por todo América Latina O sea Por medios De empresas Fantasmas Pantallas Que tienen Estas organizaciones Para en efecto Impactar la política Y si Sin duda Tanto Cuba Comunista Como Venezuela Venirán Un aliado Para salvar El proyecto Del socialismo Del siglo XXI Sin lugar a dudas Ahora quiero regresar Chile Quiero regresar Al momento de hoy En Venezuela A esta toma de Caracas Va a haber Como tú señalabas Haber también Una contramarcha Que está siendo organizada Por el oficialismo Dicen ellos Que se van a limitar Al sector de Miraflores Los oficialistas Y dice la oposición Que se va a limitar A otro sector de Caracas Para no encontrarse Físicamente Y para no acercarse Incluso de manera simbólica A Miraflores Que se quieren acercar A través de los votos Que es lo que han dicho Los líderes De la oposición venezolana Pero indiscutiblemente Esto es retórica Y en un momento De contingencia Pudiera ocurrir Cualquier tipo de cosa Pero me quería referir A los tigamientos Que se está teniendo Contra los líderes opositores Y contra cualquier activista Que levante la voz Y que sea realmente Una especie de portavoz De lo que está ocurriendo En Venezuela Una de ellas La esposa Del alcalde De Caracas De Antonio Ledesma Me estoy refiriendo A Mixi Capriles De Ledesma Que en el aeropuerto De Maiketía Hace algunas horas Fue acosada Por un miembro del SEBIN De la inteligencia militar Del régimen De Nicolás Maduro Un individuo Con una cámara Que la filmaba No solamente Para tener datos De que estaba allí En Maiketía Sino para provocar A la señora Mixi Capriles Y en una Realmente En una demostración De valentía extraordinaria Capriles Desnuda a ese hombre Lo desnuda Simbólicamente Y le dice Usted es un cobarde Usted sencillamente Está desesperado Como lo está Nicolás Maduro Y por eso Este acoso Que no tiene sentido Tenemos un click De ese video Que me gustaría Que lo viéramos Conjuntamente Y enseñárselo también A nuestros televidentes Aquí tienen ustedes Lo ocurrido En un click Sumamente breve Porque no te quitan No te quitan nada Quítate la capucha Quítate la capucha ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El dinero en septiembre ¿Qué tienen? Ah Ese es el miedo Que tienen Ah ¿Cuál es el miedo? Por favor Pítate la capucha Que yo estoy sin capucha Estoy sin armas Cobarde 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 ¿Quién? Tengo Porque el primero de septiembre Venezuela va a salir A la calle A la calle Vamos a salir Venezuela va a salir A la calle El primero de septiembre Ese es el miedo que tienen Por eso me están grabando Por eso nos están grabando Por eso me están llevando A los ecuatorianos Ah Y tú Quítate la capucha Sé hombre Y quítate la capucha Por favor Me está mucho de hambre Y tú también Ah Como todos los venezolanos Nos estamos muriendo de hambre Teniendo que hacer cola Aquí me están grabando Y me están desgraciados Sí Me lo vamos a grabar Encapuchados Miedo Terror Tienen Pánico Tienen Y que sepas mi nombre bien Yo soy mixica Capriles de Ledesma La esposa António Ledesma Que injustamente Lo metieron preso Sinvergüenza Maduro está aterrado 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 Están Están grabando Una mujer De esta manera Cobarde Eres un cobarde Quítate la capucha Para grabar a mi mamá Sí Bueno como tú ves Ella le dice Infinidad de veces Ella y su hija Que estaba en el aeropuerto De Maiketía Le dicen a este hombre Quítese la capucha Y de la cara Y dígale al señor Maduro Que yo soy Quien soy Y que vamos a revocarlo En una actitud De una valentía Extraordinaria Y esa valentía Ese arrojo De la mujer venezolana Y del venezolano En general Que es un opositor De Nicolás Maduro Es lo que me lleva A mí a pensar Que en un momento Como el del día de hoy Pudiera ocurrir Cualquier cosa allí Mira una actitud Valiente Y hay que aplaudir Porque eso es lo que Hace falta El problema es que De nuevo Estas dictaduras Son apocalípticas Como tú bien Describiste Ellos están ahí Y no Se van No tienen El mínimo pudor Si tienen que matar A 10 Si tienen que matar A 20 Estás hablando De una lucha De León De Mono Marrado Con León Porque Los recursos Del Estado En esa contramarcha La penetración De elementos De oficiales Oficialistas Dentro De las filas De esa marcha De la oposición Para causar el caos Para entorpecer La intimidación Todo eso Son mecanismos Que han aprendido Muy bien Y que están dirigidos Desde La Habana Con el fin De que Se frustre El alcance De la marcha Sin lugar a dudas Si esta marcha Se dejara Y se celebra En un país democrático Tú puedes estar convencido Que el mundo entero Estaría En aje en pie Apoyando Este revocatorio Pero la dictadura De Maduro Va a hacer Todo lo posible Y tiene los recursos Para hacerlo Porque ahí si que no hay Colas Ahí si no hay escasez O sea Los recursos Si están Para eso Y que cuentan Porque esto es muy importante Es el señalamiento Que tú hiciste Dictaduras Como la de Maduro Como la de Cuba Comunista Operan como una empresa Multinacional Que cuentan Con estados Como Alirarí Y como Rusia Para precisamente Buscar la permanencia En el poder Bueno ya por último Quería hacer una observación Sobre una última declaración De Nicolás Maduro Que acaba de decir Que el señor Leopoldo López Como tú conoces Encarcelado Justamente En Ramo Verde Allá en las cercanías De Caracas Es Un hombre de la CIA Y que fue la CIA Y el gobierno De Estados Unidos Quien ha preparado Y tengo que sonreír Porque eso solamente Se le ocurriría Al señor Maduro Que la CIA Y el señor Leopoldo López Presuntamente Agentes de la CIA Fueron los que prepararon Este golpe de estado Que se celebraría hoy En Venezuela Y que por eso Él está en disposición De reprimirlo Total y absolutamente Esto es lo que le está vendiendo Al hombre de la pie en Venezuela Hay un viejo refrán Lamentablemente Que dice Calumnia Que algo queda Y algunos seguidores chavistas Pensarán que esto es cierto Nada menos que el señor Leopoldo López Estudió para gente de la CIA En Harvard Ha dicho el señor Nicolás Maduro No, no es Bueno, es que La dictadura catrista Lleva por casi Seis décadas Diciendo que hasta Las tormentas La CIA Las provocó O sea, es algo absurdo Pero vemos como El guión Es el mismo Que usa Él Que usa Evo Morales En Venezuela Que usa Daniel Ortega Que usa Rafael Correa En Ecuador O sea, la CIA La CIA La CIA Es el gran culpable Es el gran Monstruo que prepara todo Bueno amigos Estaremos dándole seguimiento Lo que ocurre hoy en Venezuela Los servicios informativos De este propio canal De Mundo Max Estarán muy al tanto Usted puede seguir Todo lo que ocurre en Venezuela A través de nuestros servicios informativos De nuestros noticieros Y mañana En el día de mañana Bueno, en el día de mañana No estaremos en el aire Pero el lunes Estaremos acá de nuevo Para comentar Lo ocurrido Y ojalá realmente Sea una manifestación pacífica Que demuestre al mundo Que aquello es una dictadura Y que hay que celebrar Este revocatorio Para remover A estos usurpadores del poder Allá en Venezuela Te agradezco muchísimo Por haber estado con nosotros En el día de hoy Que tengas un buen fin de semana Y conversamos La semana próxima Gracias a ti Chico